Y si tu la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevo, mi vida y felicidad. Dije que la fría el corazón, desde que ella se marchó, necesito desamor. Y si tu la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevo, mi vida y felicidad. Y si tu la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevo, mi vida y felicidad. Y si tu la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevo, mi vida y felicidad. Y díganle que la fría el corazón, desde que ella se marchó, necesito desamor. Pa' que sale este dolor, ah, pa' que sale este dolor, ah, ah, ah. La. 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 Envoyé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!